Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Si desea obtener más información sobre Alilbrahim Ceyhan y Slatürkollou, le recomendamos que vea nuestro vídeo hasta el final. Alilbrahim Ceyhan está en una relación con Slatürkollou. Esto ahora ha sido probado. La armonía de Sila y Alil es amada por la audiencia de Emanet. No podemos considerarlos por separado. Y el público, que no quiere verlos en proyectos separados cuando termine la serie, quiere que estén juntos. Zeynep Nasbizer, quien interpretó el personaje de Neslian en la serie de televisión Emanet. Habló sobre la unión de Alilbrahim Ceyhan y Slatürkollou. Nas se lleva muy bien con Sila y Alil y son buenos amigos. Zeynep Nasbizer va a Ise. Siempre dice que está muy contento de trabajar con ellos. Zeynep Nas también afirma que Alil y Slat estaban muy cerca uno del otro en el set. Alil y Sila hacen todo juntos. Actúan como si estuvieran realmente casados entre sets. Mis queridos amigos, estos son los pensamientos de los compañeros de Plato. También puede compartir sus pensamientos con nosotros. Adiós. 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 Adiós.